Llegó la agenda. Montado en un viejo triciclo, Vania da vueltas alrededor de un jardín. Este y otros símbolos dan cuenta del apocalipsis reflejado en la obra cumbre de Anton Chekhov. El japonés Daito Manabe, experto en programación multimedia, integró la técnica de projection mapping a una coreografía para modificar la imagen de los cuerpos, creando nuevas dimensiones conceptuales y poéticas. ¿Qué es el amor si no un accidente en la existencia de los seres humanos? Esta obra llena de verdades sobre la ruptura amorosa llega a México bajo la dirección de Hugo Arrevillaga. Desde figuras prehispánicas hasta cuentos vaqueros conforman la muestra Taco de Ojo, Erotismo Popular, la cual proyecta una visión de la sexualidad en el ámbito popular mexicano. Ángeles como metáfora de la fe y del potencial humano. La exposición de los artistas soviéticos Ilia y Emilia Kavakov llega a México para embriagarnos con un ambiente celestial. Con obras de Edouard Moong, Picasso, Jackson Pollock, David Alfaro Siqueiros, Vicente Rojo y Juan Soriano, el Museo del Palacio de Bellas Artes conmemora el centenario del natalicio del Premio Nobel de Literatura Mexicano. Se le atribuye la fiebre de coronas de flores. Tras su exitosa presentación del año pasado en el que besó a un par de fans, Lizzie Grant regresa a nuestra ciudad para presentar Ultraviolence. Por su parte, los padres del trip hop darán un repaso por las canciones más emblemáticas de su carrera. Evitaremos clasificar la música de Chet Faker, artista de origen australiano que llega al DF para envolvernos en atmósferas relajadas gracias a su último disco, Built on Grass. Kings of Leon, Wizard, Demon Alvorn, The Horrors y Jack White lideran el line-up del festival favorito de la temporada. Emos, Punks, Hipster y hasta Cholos tendrán la oportunidad de alzar la voz durante el primer encuentro de culturas urbanas gracias a la séptima edición del DH Fest. Para impulsar la producción y apreciación del Stop Motion, este festival ofrece talleres, conferencias y proyecciones con lo mejor del cine de animación. El evento absurdamente genial está de vuelta y presenta nada más y nada menos que a Spike Lee, Darren Aronofsky, Moritz Waldenmayer, Bostich y Fusible de Nortec y muchas otras mentes geniales que después de conocerlas, ni tú ni la ciudad serán los mismos. Los boletos ya están a la venta en arca-lab.com. Fina selección de eventos que no te puedes perder. Todo lo que pasa afuera pasa dentro de la agenda Arca Time Out.